En este vídeo les mostraré el proceso de actualización del Trimble Access. Esto aplica para cualquier controlador Trimble. Para esto primero vamos a entrar a Trimble Access para confirmar la versión y la fecha de mantenimiento del software o la fecha de garantía del software. Acá vemos que la versión es la 2015.10. Para verificar la fecha de mantenimiento nos vamos a la parte superior izquierda en el botón del logo de Trimble lo vamos a Acerca D. Acerca D, a darle clic ahí entraremos a las opciones donde veremos la fecha de garantía que es la del 5 de 2016 y veremos también obviamente la versión del software que es la 2015.10. También tenemos el número de serie del controlador. Una vez ya hecho esto conectamos nuestro controlador a la computadora y debemos activar el centro dispositivo de Windows Mobile que nos confirmará si está la conexión realizada o no. Ahí está, dice que está conectado al centro dispositivo de Windows Mobile. Luego de esto activamos el Trimble Installation Manager que es el software de actualización. Él siempre nos va a mostrar la última versión disponible dentro de la garantía para poder instalarla. Igual vemos todas las otras versiones que están disponibles para hacerle actualizaciones y no quiero llegar hasta la última versión. Luego de eso también me muestra la opción para seleccionar idiomas y otras opciones adicionales. Y aparte de eso puedo apagar funciones que no quiero que se instalen. Por ejemplo, lo que es el Marketplace o el software de Equipment Manager. Puedo seleccionar y instalar varios idiomas en este momento, como están ahí. Si no instalo el idioma en español o no lo selecciono para su instalación, el software asumirá que el idioma es el inglés. Una vez ya terminado todo eso le digo instalar y una vez inicie el proceso y finalice el software reiniciará automáticamente el controlador y la actualización habrá terminado. Eso sería todo. Gracias.